Yo en este momento estoy realizando boxeo, empecé hace dos años y bueno, es un lindo deporte. Lo empecé como un simple deporte directamente, después con el tiempo me empezó a gustar y bueno, más con el compañerismo, el entrenamiento, que es un poco exigente, que es lo que me gusta a mí, fue por lo que yo decidí seguir con esto y bueno, hoy en día me encuentro en un lindo lugar, con buena gente y practicándolo. Mi mamá más que nada, ella me decía como que no, que tenga cuidado, que era por los golpes, que era un deporte medio bruto, pero bueno, yo le hice oídos sordos y seguí, seguí porque me gustó mucho. No, no me daba miedo porque más que nada lo practiqué con bolsas o con manoplas, que me lo hacía un hombre y no, nunca le tuve miedo. La primera vez que me hicieron pelear con una chica, con una compañera, bueno, sí, ahí me quedé media congelada, que no sabía dónde estaba parada, pero después, bueno, ahora le fui agarrando un poco más las manos. Me gustaría mucho llegar a hacer una pelea, aunque sea, pero bueno, también me falta un poco más de coraje. No es lo mismo estar peleando abajo que arriba, de verdad, con alguien fuerte. Me falta coraje, un poco más de voluntad, pero bueno, yo me esfuerzo un poco y espero que algún día se me dé. ¿Hay alguna boxeadora, mujer o incluso hombre que te guste, que te sea como referente? He escuchado mucho los consejos de la Tigresa Cuña. He visto videos, me gusta mucho ella como persona y también los consejos que te da. Este año arranco ya la facultad, empiezo el lunes. Bueno, también me gustaría llevarlo a la parte física, a un gimnasio, a entrenar a mujeres que no se saben cuidar y poder ayudarlas a ellas, más que nada. Me gusta mucho el cuidado físico de la mujer, me gusta mucho que se cuiden y soy muy así con esas cosas a veces. Ser mamá, no, no, por ahora no. ¿Cómo ves a la mujer actual? La mujer la veo ahora como más valiente, son más, tienen más fuerza que los hombres en muchas ocasiones, en muchas partes. Yo creo, pero también a la vez están aferradas al miedo, a los golpes del hombre. Falta más seguridad en la mujer. Yo veo eso, que por ahí, no sé, o vas y decís que un hombre te pegó, le dan, bueno, te dicen que hasta cierto metro no se te puede acercar, pero después vos salís y está golpeada la mujer. Yo creo que falta esa parte, un poco más de seguridad en la mujer. Pero la verdad que conozco mujeres que son bastante valientes, que sacan fuerza de donde no tienen, que la luchan siempre, cada día. Y la verdad que esas mujeres son muy admirables. En el caso, yo tengo a mi mamá, que mi mamá es una de ellas. Y la verdad que hay mujeres por las cuales te sentís orgullosa, que deseas ser como ella, tener esa valentía de enfrentar muchos problemas, de muchas dificultades. Yo creo que hoy en día la mujer, por esa parte, es muy admirable. Yo creo que hoy en día la mujer, por esa parte, es muy importante.